Amigos y familiares de Toño Monroy, quien murió a golpes a manos de meseros y personal del restaurante La Polar la madrugada del pasado lunes 9 de enero, lo despidieron en un funeral a la puerta cerrada en Galloso, donde además exigieron justicia para él y castigo a los responsables al calificar el homicidio como un abuso del personal del lugar que permanece clausurado. También lo describieron como una excelente persona y aseguraron que se dedicaba al medio de los espectáculos nocturnos, por lo que en varias cantinas era conocido. La Fiscalía Capitalina ha logrado detener a tres personas, dos de ellas el miércoles 11 de enero fueron sorprendidas dentro de La Polar, a pesar que tenía sellos de clausura. La otra ya se encuentra en prisión y faltan al menos tres más, entre ellos el jefe de seguridad del hogar, quien supuestamente ordenó que dejaran el cadáver de Toño en la calle. ¡Gracias!